El espectáculo de los Cori Huayra El espectáculo de los Coriores 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 que te cuentas como a ti, hoy despierta el alma sueña, que te cuentas como a ti, si no quieres que la vida me quede llorar, hoy despiertes nunca, déjame llorar, no despiertes nunca, déjame llorar, no despiertes nunca, déjame llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!